Pa' que lo baile como quiera, desde la pesebrera, Santa Feria, para mi ranchera, y este ritmo lo trajo, ¿quién? ¡Sú, vale, primo! Está todo bien, ya te olvidaste de mis besos, que con otro primo te vieron, ellas a mí me lo dijeron Pero yo sé que eso es mentira, cuidado que les va a crecer la nariz, porque yo a ti sí te vi, llorando por mí Que te vaya bien, que te vaya súper bien, yo me quedo con los ratos buenos, cuando reíamos por nada, y nada importaba Que te vaya bien, que te vaya súper bien, yo me quedo con los ratos buenos, cuando reíamos por nada, y no importaba nada ¿Qué a quién no le ha pasado? ¿Qué es por mirar pa'l lado? ¿Te deja botar? Dígaselo, primo Y en una noche serena, nos encontramos y recordamos cosas buenas Que siempre seré el primero, ese cuento ya no lo creo Te supliqué que no te fueras, no te importo y cerraste la puerta por fuera Desde aquel día prometí, no sufriría más por mí Que te vaya bien, que te vaya súper bien, yo me quedo con los ratos buenos, cuando reíamos por nada, y nada importaba Que te vaya bien, que te vaya súper bien, que te vaya súper bien, yo me quedo con los ratos buenos, cuando reíamos por nada, y nada importaba Que te vaya súper bien, que te vaya súper bien, yo me quedo con los ratos buenos, cuando reíamos por nada, y nada importaba A la casa de tu madre Ay, no sé si reír o llorar, güey